Música Yo soy Francisco Correa, soy académico, físico-teórico, ha sido una oportunidad excelente, hemos aprendido un montón de cosas de distintas áreas que se trabajan acá en el museo, ha sido una experiencia muy gratificante poder entender cómo las distintas áreas se van vinculando entre sí para formar un producto con tantas dimensiones que hay que considerar. Una experiencia también muy vívida, digamos, el poder escuchar a las distintas personas que están en los distintos procesos, digamos, de cómo se plantea llevar la ciencia combinando con la arte y distintas disciplinas. Muy agradecidos también de toda la buena onda y el tiempo y el esfuerzo que han hecho Acar Elmin con toda una organización fantástica, una energía, una disposición a nuestras preguntas, al tiempo, así que ha sido excelente. Estamos infinitamente contentos y ahí estamos tratando de absorber lo máximo posible para poder desarrollarlo también ahí en el sur de Chile. Música Hola a todos, mi nombre es Marco Bianchi, soy académico de la Universidad Austral de Chile, físico. Un gran agradecimiento a todo el equipo del MIM, fue muy enriquecedora esta experiencia y lo que más quiero destacar es que ha vuelto a despertar en mí todos los sentimientos que me llevaron a ser físico y a enamorarme de la ciencia y acá lo estoy descubriendo todo como un niño, así que un gran agradecimiento a todos y ojalá que pueda volver pronto a poder retribuir a todos con esta experiencia que me estoy llevando desde acá. Gracias. Música